La ley general contra el narcotráfico La ley de la cultura y la legalidad Y contra la violencia establece mecanismos generales Que estos le dan la posibilidad a los municipios para que estos reglamenten Es un asunto de reglamentación y la reglamentación es una facultad municipal El establecer mecanismos y condiciones para, en virtud de lo que establece la ley Generar de manera particular cuáles sí y cuáles no En qué espacios sí y en qué espacios no Puede o no hacerse un tipo de circunstancias o de condiciones Entonces está también dentro de la esfera municipal el poder reglamentar este tipo de acciones Sin embargo el municipio no pudo hacer nada para que muchos grupos musicales y artistas Violentaran estas normas Bueno, eso queda dentro del ámbito de acción de los municipios No es un asunto legislativo, es un asunto de operación